El directorio del colegio nos cuenta sus deseos para este 2021. Bueno, el año 2020 fue un año con dificultades para todos y todas y lo cierto es que la abogacía no quedó exenta de las mismas. Sin embargo, pudimos desde el colegio de abogados de la segunda circunscripción y con el resto de los cuatro colegios restantes de la provincia de Santa Fe conformar la Federación de Colegios de la Abogacía de la provincia de Santa Fe y de esta manera poder llevar adelante las defensas sobre las incumbencias profesionales no solo a nivel local sino también a nivel provincial. Es por esto que en el año 2021 quisiera o deseo que sigamos gestionando nuestro colegio en este sentido y de manera colectiva y que sigamos haciéndolo pensándonos como trabajadoras y trabajadores del derecho. Bueno, a diferencia de este año 2020 en donde hemos vivido una situación inédita de pandemia y de inactividad judicial, para el 2021 espero que este año opere como una catapulta para que nuestros esfuerzos y nuestra resiliencia se vean recompensados y así logran una mejor calidad de vida para los abogados, las abogadas y la sociedad en general. Bueno, mirá, siento que ha sido un año impensado, que el colegio ha estado a la altura de la circunstancia acompañando al colegiado cuando lo ha necesitado, con las peticiones que hemos hecho en reiteradas oportunidades ante los poderes públicos y bueno, siento que de esto tenemos que salir todos favorecidos, fortalecidos, con esta nueva forma de trabajo que es la virtualidad, la no presencialidad, sí, con reglas claras tenemos que pedir seguridad y entendiendo que la profesión como un canal de acceso a justicia es una actividad esencial. Y desde ese marco, mi profundo deseo para este 2021 es que podamos ejercer la profesión plenamente, con respeto y con seguridad, como se merecen los auxiliares de justicia. Quisiera agradecer a los colegas por la confianza brindada a todos los que formamos parte del directorio de nuestro querido colegio de abogados. Tuvimos la tarea de representarlos en un año muy particular, en el cual fue necesario unirnos como grupo, buscar los consensos que fueran necesarios, adaptarnos a la nueva realidad, superar obstáculos y estar a la altura de las circunstancias, aunque estuviera en juego nuestra salud y la de nuestras familias. Para el año que comienza, tenemos el desafío de superar los realizados, sin lugar a dudas, con el único objetivo de continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales del derecho, que somos actores fundamentales en el servicio esencial de justicia. ¡Gracias!